Ven a pasar un día con un creador de contenido de fútbol, sí, hago más cosas que reírme del Barça, vamos Y es que hoy tocaba grabar con un club de primera y teníamos que cruzarnos España Fijaos lo que tardábamos, tres horas y media Un poquito de música Que luego digan que no curramos, llegábamos a Donosti, a San Sebastián Y pudimos grabar con Churdín, la cabra Después de eso, que ya veréis, grabamos con Miquel Merino, crack Bien, con Ale Ramiro, fijaos lo que me sacaba el tío Con Peña Turrientes, promesa Después tocaba volver, pero no sin antes echar gasolina Pedro, por favor, baja los precios de esto, eh Y por fin llegamos a casa, vaya día de trabajo histórico, eh Un poquito de Call of Duty y a sobarla Para que luego digan que no se curra aquí